Cazadores, bienvenidos a una nueva aventura. Hoy tengo mucho gusto en presentarles a... Lisette Guerra, Wedding Planner. Lisette, dime, ¿en dónde nos encontramos ahorita? Ahorita estamos en un jardín boutique ubicado en Cuernavaca que se llama Luja. Es un jardín padrísimo y aparte la ubicación es increíble. Oye amiga, cuéntame, ¿por qué boutique? Boutique se le llama a los jardines con una capacidad muy reducida. Entonces, ahorita que estamos saliendo de una pandemia, bueno, queda ad hoc. La capacidad máxima es de 120, 150 personas. Exacto. Oye, y hay gente que dice, oye, méteme unas 10 personitas más. ¿Qué dices? No, es capacidad para tanto. No, sí se puede, claro que se puede. Ahorita lo van a conocer y tiene diferentes escenarios. ¿Cómo la canción, si nos organizamos? Todos. Ok, bueno, y estamos viendo el estacionamiento. ¿Para cuántos carros, amiga? Así es, tenemos estacionamiento interno, que pocos jardines lo manejan, entre 38 y 40 coches, más o menos. Perfecto, y digamos, por ejemplo, si llega a haber un poquito más de autos, no hay problema porque manejan valet, me supongo. Así es, manejamos valet parking desde aquí del jardín, con seguro, súper importante, y aparte manejamos seguridad privada. Entonces, si tu coche no llega por alguna razón a caber aquí, lo podemos dejar afuera y siempre va a estar cuidado. Ok, Liz, ¿me invitas a conocer tu jardín? Por supuesto que sí. ¿Cazadores? Vámonos. Vamos, mira, ese techito está bonito, ¿no? Sí. Como que, digo, no es para agua, pero se ve bien y cubre un poquito la sombra, la luz del sol. Exactamente. Mira, este jardín se divide en tres escenarios, prácticamente. Tiene su área cerrada, área techada, ya no tienes que encarpar, no le quitas lo bonito al jardín. Tenemos iluminación LED y en la parte de arriba hay una simulación de una pista de baile. Entonces, si no quieres poner pista, no es necesario, en la noche se refleja y se ve increíble. Tenemos también terraza, por si quieres poner algún coctelito. Y tenemos en la parte de atrás el área de jardín. Ahí podemos hacer ceremonias. Si vienen niños, podemos poner un brincolín para que dejen a los papás en paz. Oye, está muy bien si nos acompañas por acá de este lado. Mira, ahorita entrando, esto es algo muy especial. Yo cuando conocí este lugar que iba yo llegando, me dices los muros llorones. La verdad es que qué chistoso y me imagino, mira, chistoso, pero ¿sabes qué sirvieron? Está bien diseñado el lugar. Yo tengo 30 años de eventos en DJs, pero la pensaron muy bien porque es la entrada de baños y algo bonito, o sea, pensado por anticipación. Exactamente. Te sirve como back, te puedes tomar fotos, se iluminan en la noche y tapas la entrada de los baños. Si te fijas, todo está conectado. El salón con los sanitarios, por si llueve, no te mojas. Perfecto. Mira, Liz, Leo, si nos acompañas de este lado, yo quiero pasar a la parte del salón. ¿Has de cuenta que ya estamos en mi fiesta? ¿Qué te han de decir? Ahorita vamos para ver qué te preguntan las novias, cuáles son sus dudas. Por ejemplo, ¿a dónde metes aquí la mesa de los novios, digamos, en este lugar? Ok, la mesa de los novios, por lo regular, la ponemos de aquel lado para que de escenario en la parte de atrás les quede la cascada y el jardín. Ahora las fotos. Exacto, exacto, tú sí te las sabes. En medio dejamos la pista de baile y en esta parte metemos DJ o grupo versátil, lo que tenga. A partir de hoy va a ser Música Club, el mejor concepto para tus eventos. Contratado. Ah, me parece bien porque mira, si yo me pongo aquí como DJ y veo a los novios, siempre me encanta estar viendo y los novios me hacen señales. Alex, la que te pedí, se paran a bailar y ¡guau! Pero sobre todo, Leo, ven para acá de este lado porque a mí me encanta esta vista. O sea, pocos salones antes los pensaban así. O sea, tienes la garantía del salón, pero oye, puede ser también jardín porque aquí ya no pusiste la carpa y tienes un jardín, los muros llorones, el baño, incluso la barra del lado derecho, esta barra me decías que es para las bebidas, ¿no? Exactamente. Es una barra fija de bar, la cercanía hacia las mesas es muy corta. Entonces, no hay problema de que se tarden con los tragos. Bueno, si vamos caminando de este lado, entonces aquí en este lugar, en esta área, ¿cuántas mesas y cuántas personas serían? Yo te sugiero que metan mesas vintage ahorita de las rectangulares de 12 personas y te caben hasta 144 personas con la mesa de novios y dejando una pista cómoda de baile. Oye, pero quiero yo pensar que, oye, mis tías de Monterrey, mi abuelita que está en Veracruz, me confirmó a la mera hora, se vinieron en el camión y me trajeron a 15 personas más, montamos una mesita con sombrilla en el jardín y la armamos. Perfecto, sí, podemos montarla incluso aquí en la terraza para que no estén tan alejados aquí atrás, con su sombrilla y listo, armamos. Cazadores, que suene. Y mira, ¿sabes qué? Yo estoy viendo, este mobiliario está bien de moda. Por ejemplo, ¿para cuándo es este mobiliario? Hoy estamos hablando que es jueves. Entonces, ¿este mobiliario cuándo te lo trajeron? Hoy y es para el sábado. Exactamente, me lo trajeron ayer en la noche, tenemos todo con anticipación y mañana empezamos a montar ya para recibir a la gente el sábado. O sea, que ha llegado a las 9, oye, ya está mi mobiliario, que no te vayas a equivocar en el color de sillas y así. Ya le mandas una foto y guau, ya están relajándose en el spa. Tranquilas, tranquilas, se van a hacer las uñas y se olvidan de todo. Muy bien, y si me acompañas, mira, por ejemplo, aquí estamos viendo que esta es la parte, a mí me encanta, ¿sabes por qué? Esta parte de la barra está actual, está diseñada nueva, aquí están haciendo los tragos, salen los meseros, me imagino que la cocina o algo así está por acá. Sí, aquí atrás está el área de cocina, tiene su entrada independiente por la calle para que no se estén atravesando. Cerramos la puerta y nadie ve nada. Perfecto. Oye, Liz, cuéntame, ¿qué te pregunta una novia de que si se va a hacer, o sea, que va a fallar en mi boda o qué te preguntan, cuál es su mayor preocupación de una novia previo a su boda? El clima. Fíjate que es una cuestión aquí en Cuernavaca de que ya llueve cuando no llueve, cuando no tiene que llover. Entonces, les preocupa mucho el clima. Siempre tratamos de asesorarlas y obviamente como planner tienes que tener tu plan B. Si a Tlaloc se le ocurre ese día hacer de las suyas, entonces estamos preparados con carpas o un día antes checamos y encarpamos o ponemos túneles, pero sí es un factor determinante. Oye, y en ese punto, cuando gustes y realmente veas que va a llover, yo tengo un amigo que se llama El Gumi, que él hace unos rituales a Tlaloc y te dice, hoy no llueve, le pide y te juro que no llueve. ¿En serio? ¿Lo traemos un día? Quiero, ya. Ok, aquí lo vamos a hacer. Oye, y me gustaría pasar a la parte del jardín, ¿verdad? Porque ahorita este fresquecito que se siente, o sea, está el sol, hace calor, pero este airecito y ahí el salón no está tan chaparrito ni tan alto. O sea, yo he ido a muchísimos lugares durante 30 años de DJ que soy y me encanta la altura. O sea, no está ni muy alto ni muy bajo y espectacular porque no hace ni eco. Me imagino que aquí cuando yo monte mi equipo se va a escuchar espectacular y me imagino que también tú has escuchado que el audio se oye muy bien, ¿no? Los que han montado. Tengo la economía para decir, yo no me voy a arriesgar, yo te digo que nunca se va. Pero y si se va, dices, pues si tienes la economía para rentarlo, réntala y tenla ahí por las dudas. Pero la luz está muy bien. Sí, exactamente. Tenemos separado completamente todas las áreas del jardín. Entonces DJ se queda con su conexión 220 y no pasa nada. Oye, pero ese punto es muy importante explicarlo a los novios porque igual, por ejemplo, nunca falló y ese día se va la luz. O sea, tú decís, yo te dije, o sea, no soy Dios, ¿verdad? Pero se puede ir. Entonces, en ese punto ya ellos deciden si tienen la economía para, por si se va la luz, contratan la planta, ¿no? Exactamente. Sí, tenemos proveedores muy confiables de plantas. La podemos tener aquí estacionada. Son las silenciosas. Entonces, sin problema. Ok, Liz, mira, me gustaría venir para acá de este lado. En esas escaleritas vienen. Y aquí me imagino que ya, por ejemplo, en una boda de ocho horas, aquí ya muchos se andan como que, pero ya no es, digo, eso es de acuerdo a la bebida. Gatean. Se van gateando. Con estilo. Así, sí. Ok. Oye, mira, a mí me encanta aquí porque, por ejemplo, me imagino que mucha gente, has de haber tenido eventos como para 30 personas, tres mesitas con sombrilla. Mira, tienes, piensan en estas jardineritas. A mí me encanta, por ejemplo, que si en un futuro en algunos lugares ya no quieren el jardín, que es mucho mantenimiento, le pueden poner en el piso otro tipo de piso, pero ya tienes como que, mírale, el jardincito este, ¿no? O sea, aunque fuera otro piso, piensan en esto porque yo estoy aquí en la mesa y me siento agradable con esto. ¿Tú qué opinas, Wendy? Entendiente. Exactamente. Y aparte, si te das cuenta, de este lado da la sombra todo el día, no hace calor. Entonces, si quieres asolearte un ratito, te pasas para allá, sino de este lado. Oye, muy bien. Oye, ya me urge pasar a la área de que me encantó tu fuente. Por ejemplo, aquí, mira, que pusimos estas periqueras que queremos platicar un ratito ya que baje el sol y ver unos tragos y platicar ya en la parte de las bebidas de una boda. Oye, qué bonita. ¿Qué te dicen las novias? ¿Se vienen a tomar fotos aquí? Les fascinan las cascadas. O sea, claro que sí. Esta cascada se ilumina en la noche, entonces se ve increíble. Y nos sirve mucho de escenario, como de fotoboot. Entonces, los invitados vienen, se toman fotos, les ponemos un sillón padre, una banca y hacemos. Oye, Liz, y me imagino, por ejemplo, que ya si yo vengo a una boda y me siento medio jarra, me salgo y escucho este ruido y guau, no sé dónde me siento. ¿Dónde te...? Ah, me duermo. No, no, no. Oye, este, está muy padre. A mí me encanta. Y mira, estamos viendo también esta parte, no sé, ¿cuánto se llegan a tardar aquí las novias en tomarse fotos? Uy, se pueden tardar hasta una hora, hora y media. Lo que pasa es que nosotros, como planner, siempre tratamos de llevar una logística muy exacta y les damos tiempo para todo. Ya que empezó la fiesta y ya que todo el mundo está bailando y eso, ya se pueden venir el tiempo que quieran. Ok, Liz, vamos a hacernos para la sombrita porque nos está dando mucho el sol. Y a ver, yo quisiera preguntarte, el día del evento, digamos, ¿a qué hora se empieza una boda? ¿Aquí es la misa o vienen de misa de otro lado? Se puede hacer la misa aquí, si quieres, o tenemos una iglesia muy cerca, muy bonita. Entonces, por lo regular, las misas empiezan una a una treinta de la tarde. Ok, una a una treinta. Para un evento que empieza una boda, la misa a la una treinta, tú, Wendy, ¿a qué horas llegas al evento? Ay, a las ocho de la mañana. O sea, que no nada más, digo, nuestra comisión, como DJs o como Wendy, por algo. ¿Y a qué horas te vas aprovechando? Normalmente me tengo que ir hasta que la última persona se vaya o la llevemos, depende cómo haya quedado. No, y despedimos a todos los trabajadores. Así debe ser. Oye, no, pues sí, es un maratón en una boda, o sea, te debe de encantar. Sí, te debe de gustar mucho, tener mucha paciencia y muy buen trato, porque eso es lo que vende. Oye, Liz, ¿pero por qué te decidiste por Wendy Implaner? Porque, mira, la verdad hay que tener carácter, porque una novia previo a su boda o llega el día del evento y se me olvidó y esto, ¿qué tantas cosas has resuelto? Todo, todo, vestidos rotos, ligueros, zapatos. Bueno, si yo te contara... Espero que el novio no. Afortunadamente no, es lo único, que no he conseguido novios, pero sí. Y empecé esto hace 14 años ya y lo empecé por error. Yo estudiaba criminología y entonces quería pagarme una maestría y empecé como ayudante en bodas. Y poco a poco me fue gustando, me fue gustando. Ya tuve la oportunidad de certificarme, afortunadamente. Y pues yo creo que hasta que ya no me den los pies. ¿Hasta que el cuerpo aguante? Sí, así. Oye, es que es increíble este mundo. La verdad es demandante, ¿por qué no decirlo? Es muy demandante. Hay que aguantar, digamos, muchas veces los novios llegan aquí con la presión, histéricos, las novias neuróticas, ¿por qué no decirlo? No todas, pero sí la mayoría, porque si no es el más importante de su vida, ¿es uno de los más importantes? ¿O tú cómo lo podrías catalogar? Es el día más importante y es el día que como mujer has planeado desde que eras chiquitita, ¿no? Y todas las ideas que te han metido y todo lo que has visto y tus amigas en internet. Entonces quieres que salga perfecto. Y sí, obviamente, pues el nervio te gana. Oye, y yo te quiero preguntar esto. Yo tengo dos niñas, dos mujeres, hijas. ¿Te ha tocado a llanto limpio los papás? Sí, mucho. Yo creo que de cada diez bodas, siete, sobre todo en el primer baile con el papá, es una cosa impresa. Mira, esto se me enchina la piel. Oye, pero ¿por qué la mamá casi no y el papá sí? En una boda. Fíjate que es muy curioso y es una pregunta que nos hacen mucho, pero es una tradición como el papá deja de proteger a su hija para entregársela al que la va a proteger ahora. Entonces es como una despedida, como que se rompe un lazo. Bien, bien. Bueno, espero que falte mucho tiempo para eso. Pero, oye, yo estoy bien a gusto. Ahorita que me dicen para acá, para la sombra. De hecho, venimos con una bartender muy profesional que lo tenemos en meseros.com, ya con mi socio Alejandro Maldonado. Y es bien profesional. Siempre la piden a ella por la manera que tiene de trabajar. Entonces la escogimos para platicar con los tragos de una boda. O sea, lo que, según ella, su visión detrás de la barra, ¿qué le recomendaría a una novia en conjunto contigo para que, digamos, las novias no lo piensen ese día previo a su boda? Porque muchos piensan que el dar mucho alcohol es una boda que va a estar muy bien. No, no, para nada. Es un error que se comete porque no tienen la asesoría adecuada. Pero ahorita que estamos con ella, van a ver el secreto. Claro. Cazadores, yo estoy muy bien aquí. Súper a gusto con Liz. La verdad es que, por ejemplo, ella, yo la acabo de conocer, se siente en la esencia que es de las mejores Wendy Implaner. Y si no, mínimo, esta belleza, por favor. Cazadores, belleza mexicana Wendy Implaner para el mundo, Cazadores.